Bueno, Gustavo, contanos cómo la pasaste en esta reunión con los demás coordinadores y distintos dirigentes de Banfield. Realmente espectacular, considero que este espíritu de camaradería y esto de haber compartido con el resto de nuestros compañeros del club hace esto una velada fabulosa porque hace a la integración, a la inclusión de todas las actividades, al compartir y a sentir esta pertenencia que tenemos todos con el club y con las actividades. Así que muy contento. Bueno, Germán, Martín, cuéntenos cómo lo pasaron aquí en este evento. Bien, una noche muy amena con todos los coordinadores de las diferentes actividades. Realmente un muy buen ambiente y con el presidente, con el vicepresidente, realmente muy positivo. ¿Crees que es importante que se realicen este tipo de citas? Es muy importante. Nosotros nos sentimos muy respaldados. Todo mismo las actividades amateur del club son las que hacen un aporte social, más allá de lo que es el nombre que te aporta el fútbol. Entonces nosotros creemos que para seguir incorporando socios y para que los deportes del club sigan evolucionando, es fundamental tener actividades como la que hicimos hoy. Bueno, Alejandro, contanos qué te pareció esta propuesta de juntar a todos los coordinadores de las diferentes actividades amateurs y poder hablar y dialogar junto a los dirigentes. La verdad que me sorprendió y me parece muy buena porque uno tiene llegada a los dirigentes y plantearles los problemas que hay quizás en la actividad. Problemas bien, es decir, como para mejorar. Como decía Eduardo hace un ratito, tratamos de que todo vaya cada vez un poquito mejor. Sabemos que el club vivió una situación muy difícil y que por suerte, bueno, se está poniendo mucho mejor en todas las actividades y el fútbol, como decía Eduardo, está apoyando a que todo crezca y que, bueno, que a futuro tengamos el club de pie con todas las actividades funcionando con todas sus actividades en lo que es, desde lo que es fútbol, hockey, vole y ahora sí se metió también handball en el club. Y, bueno, es muy bueno tener el club en la parte futbolística bien, pero en la parte social porque se acerca al socio y, como dice Eduardo, la casa se pone cada día más linda. ¿Cómo viste a los dirigentes? ¿Estaban motivados con respecto a sus consultas y también a sus propuestas? Bueno, yo hace poco tiempo que estoy en el club, pero desde que está esta dirigencia siempre tengo algún dirigente que se me acerca y me pide si necesito algo, si hacemos tal actividad, si hacemos tal jornada. Con el tema de los viajes, los chicos también están permanentemente que necesitamos. Y eso es bueno porque uno siente un apoyo exterior que hace que uno tenga cada día más ganas de trabajar y de hacer cosas para el club. Gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes.